Ok, estamos aquí una vez más con este cuarto tutorial de Krita. En esta ocasión vamos a pintar este dibujo, mientras utilizamos las herramientas de prop, escala y movimiento, y a la vez trataremos de abaltar estas tendrías de relaciones, formal pintura y coloreado. Entonces empecemos, esto va a ser un tutorial breve, y veremos ventajas en los players, con la herramienta mover. Lo primero que vamos a hacer es, mostrar este grupo de aquí. Ya entonces sabemos como que son estos, de lo que vamos a hacer con estos de acá, mientras a la vez terminamos este dibujo. Bien, tenemos esta que es de la escala. Las opciones de la escala son múltiples, así están. Podemos ir al dibujo para que se le escala normal, pero si usamos esta, tenemos la opción de perspectivas. Si usamos esta, tenemos una de formación libre, donde podemos ajustar perspectivas y todo esto en nuestro dibujo. Esta tiene puntos de movimientos libres, y así se puede acomodar el dibujo. Agradecemos un poco de la perspectiva. De una manera muy natural, o sea, el dibujo no se deforma como de un modo irregular. También tenemos esta, parecida a la que tenía, pero aquí uno agrega sus propios puntos de deformación. O sea, esta funciona perfectamente para hacer animaciones. Si tenemos, por ejemplo, un muñeco. Un muñeco, un muñeco, como de un brazo preparado por leyes. Algo así. Entonces, con nuestra herramienta. como de otra propia nuestro propio marco para deformarlo aquí no me encerré bien el dibujo ahora entienden entonces la animacion funciona muy bien vamos a ir frame por frame modificando el personaje y creando los cambios de eso se trata y esta es como si fuera un liquido osea como si fuera el wikipi asi esta es como si fuera forma de brocha y esto es lo que es la herramienta de deformacion tambien podemos elegir estos tipos de de cc si es escala si es rotacion asi es obviamente de flow hacia alla y varias hay muchas que yo no lo he usado bien pero experimentenla y notaran como sacarle la ventaja y continuamos aqui ya he explicado la herramienta de deformacion y modificacion continuamos con la de mover con la de mover yo puedo cuando fuera este tipo de caso yo tengo un layer y y tengo mi color o asi y tengo mis colores y todas mis otras capas de layer entonces entonces yo voy a moverme asi como vio el layer de arriba le digo aqui como el contenido eso es decir que fuera un layer ehh osea los contenidos de los layers aqui se mueven todos los grupos si tiene mucho layer si tiene mucho layer ahi os moviria todo el mundo junto sin seleccionarlo esto todavia no entiendo bien que es lo que hace que se mueve la parte hacia atrás que es muy extraño lo que se supere de que tuviera dos capas que sucede vamos a utilizarlo ahora mismo para salir de lugar si tuviera dos capas si 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 tengo los capas ahora y se ve hacia arriba y le doy asi mover el contenido y me muevo ahí y le doy de arriba ya saben que tengo un problemazo con este si si el contenido dice donde yo estoy que no hay ninguna diferencia yo solamente en este caso sabía esto y esta si tiene algo mas no mueva todo el mundo ehh y por ultimo ehh 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 vamos a esta para decropear esta tiene que una sala así modifica el tamaño del dibujo que era enter y cropped también tiene esto esto comienza desde el centro y grande ahora si yo le digo glow tengo la oportunidad de agrandar mi documento portar hacia afuera si bien entendio bien ahora continuamos ehh entintando el dibujo para pasar a la parte de pintura para que vean ehh que es la ventaja que tiene que vista a la hora de pizarra bien con color negro nuestra brocha del vino y vamos a a limpiarlo unos cuantos saltes bueno ya que estabamos usando esta vamos a darle un pequeño ajuste por la misma de para que se vea un poquito mas costada la perspectiva mas exagerada de a y 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